¡Suscríbete al canal! Es un contrasentido que tú estés hablando de la virginidad y al mismo tiempo estés hablando de preservativo. Porque no estoy creyendo lo que estás diciendo. Pero Vivian quedó embarazada y lo ocultó por tres meses. Entonces igual es como fome, como no tener a nadie. Sentí una culpa tan grande de no haber podido yo darme cuenta para haber estado allí con ella, para haberle ayudado. Fue un error grande. Estos jóvenes tomaron una decisión trascendental en sus vidas. Resolvieron casarse. Pero eso no es todo. Decidimos volver a la casa de Carlita, la adolescente que conocimos en el primer capítulo junto a sus gemelas. Llegué a la casa solo con la Anto y la Mariana quedó hospitalizada. Sentir que un hijo de uno queda fuera del alcance de uno, de la protección de uno, es una sensación inexplicable. Han pasado tres meses y no se imaginan el giro que dio su vida. Antes era todo bonito. Y de un tiempo a esta parte, puro peleón. Por eso considero que tenemos que estar separados un tiempo. Imagínense el diagnóstico que del doctor sea difícil. Hemos estado todos como muy... ¿Qué es lo que puede tener la niña? Pero yo tengo que ser fuerte por ella. Por eso me la aguanto. Quizá pedir un milagro mucho, pero... Acá comienza el último capítulo de Mamá a los 15. Quédense hasta el final, porque al terminar estas dos historias, en este lugar les tendré una gran sorpresa. Se ocultaba en los pilares de los viejos pasadizos para esconder el hijo que pronto le iba a llegar. Fue difícil esconder en un blanco delantal los tres meses de... ¡Divi! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Y esta cantidad de niñas! ¡Todas las tías! ¡Hola! Hoy un regalo para Andricito. ¿Querés? ¡Hola! ¿Listo? ¿Listo para mí? Sí. ¿Empezó la fiesta, chiquilla? ¡Bien! ¿Sí? Soy Vivian Pardo y en mi familia somos todos mormones. Un, dos, tres. Cómo se ha amado, amad a otros, unos a otros. Mis dos papás son doctores y quedé embarazada cuando menos me lo esperaba. ¿Y las tomó por sorpresa? Sí. ¿La llegada está guagua? Sí, sí. Súper, sí. ¿Y cómo? En el momento cuando lo dijo fue como... Fue súper feliz. Bueno, era obvio que en algún momento se lo teníamos que decir a la gente. Pero fue justo ese momento que mi hermana se iba a casar. La idea era que tuviese la atención para el momento especial de mi hermana. Entonces estuvimos tres meses y medio sin decirle a nadie como lo de este embarazo. Estábamos todos preocupados del matrimonio de su hermana grande, todos corriendo para allí y para acá. Yo me daba cuenta que ella estaba o triste o enojada. Algo había en su corazoncito, pero ella no quería compartir con la familia. ¿Y cómo se imaginan que iba a ser ella como mamá? O sea, por lo menos para mí iba a ser como un ejemplo, que mi amiga sea mamá tan temprano. Para mí increíble. Pero no para seguirlo así rápido el ejemplo. No, 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 no. ¿Para esperar un poquito más? ¿Sí? Sí. Igual era como súper fome, por ejemplo, estar como comiendo todo en la mesa y de repente a mí me dan náuseas y tenía que salir corriendo a vomitar al baño y volver como si nada a la mesa, como si nada hubiese pasado. Entonces igual es como fome, como no tener... Ganar. Ese tiempo fue creo que el más triste porque estaban todos muy felices porque mi mamá hacía casar y yo en parte igual tenía envidia. Sentí una culpa tan grande de no haber podido yo darme cuenta para haber estado allí con ella, para haberle ayudado. Oye, Bibi, ¿y ustedes soñaban con casarse, con llegar virgen al matrimonio? ¿Cómo era eso? Cuéntame. Sí, pues nosotros también queríamos llegar virgen en el matrimonio porque nosotros somos, nosotros somos mormones. Primero yo les quería repartir algo que vamos a hacer harto durante la clase de hoy. Esto nos va a servir para, entre comillas, recapitular lo que hemos tenido que aprender durante el año, ¿no es cierto? Nos conocimos en tercero medio y el Nico en ese entonces como que estuvo, como que se es misericordioso eso. Entonces es la misericordiosa. Yo sabía que era mormona, a mí siempre me llamó la atención eso de ella porque yo encontraba que ella era como súper distinta. Nunca me interesé mayormente hasta que un día su mamá me invitó a la iglesia y después yo con el tiempo me di cuenta que para mí esa es como la verdad completamente y que yo quería ser parte de ella. Entonces ahí yo me bauticé y de ahí para adelante he estado bien. Un cambio que se efectúa en el corazón y en el modo de pensar, lo cual significa adoptar una nueva actitud en cuanto a Dios, en cuanto a uno mismo y en cuanto a la vida en general. La respuesta que nosotros al menos nos dieron era el arrepentimiento. Para nosotros como familia y en nuestra religión esto es algo en verdad muy, muy, muy sagrado. O sea, los poderes de la procreación son poderes que recibimos desde Dios, tanto el hombre como la mujer. Nosotros creemos que deben ser usados así como un don exclusivamente dentro de los lazos de un matrimonio que haya sido unido con la aceptación de las leyes tanto de los hombres como de Dios. Oye, Vivi, ¿y si pensaban llegar virgen al matrimonio? ¿Qué pasó entre medio? No fue algo que yo planeara ni que los dos planeáramos, sino que se lió. De hecho, nosotros hablamos con nuestros líderes antes de que yo supiera que estaba embarazada. Entonces no pasó nunca más y después fue como, oh, estoy embarazada. Nosotros después de que yo quedara embarazada decidimos casarnos porque nosotros creemos que antes de uno casarse no debería uno convivir con esa persona. Así su guagua también. Sí, me da mucho cosa. Suena, tírate. Evidentemente para mí era importante que mi hija se casara. Porque yo entendía que si habían hecho esto de romper la ley de castidad, no creo que lo haya hecho porque sí, no más, sino que... Ahí sí está la guatita. Ahí está la guatita. Qué lindo. Este, mira qué lindo. Gracias, está muy lindo. No. Ay, me está molestando. Es conmigo de esa retilla. ¿Qué es esto? ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Y tú? Bienvenida a casa. ¿Cómo lo han recibido? ¿Cómo han recibido esta noticia? Bueno, al principio un poco uno no se lo espera. Igual me haría gustado que se hubieran casado primero y que después se hubieran embarazado. Obviamente que sí. Que mis papás no se violan y que se la hubiesen tomado tan bien. O sea, en verdad para mí fue sacarme un peso gigante encima. Me sentí como libre después de decir ser mi papá. ¿Hablabas como familia a veces de la anticoncepción, del uso del preservativo o no era tema? ¿No? ¿Nunca? No, porque es un contrasentido que tú estés hablando de la virginidad y al mismo tiempo estés hablando de preservativo. Es como que no estoy creyendo lo que estoy diciendo. Fue un error grande. Decepcionar como a todos y igual a mí misma. Vamos a hacer cuenta, por ejemplo, que viene una contracción fuerte. Mi matrona me está preparando para hacerle efecto a las contracciones. Tomas aire profundo. Tomamos alto aire. Lo guardas. Uno, dos, tres. Soplamos. Yo te voy a tocar aquí el hombro y tú sueltas el hombro. Bien. Yo controlo el dolor y para yo controlar el dolor tengo que pensar. Voy a tomar aire, lo voy a guardar. Uno, dos, tres. Soplo. Entonces acá, usted viene a este lado ahora, mi compadre. Tengo terror a las contracciones. Siento que no quiero que me duela todo el mundo y dice que es terrible. Viene una contracción ahora. Prómate, prómate. Vamos. Vamos, vamos. Repita, respira. Uno, dos, tres. Bien. Soplaje ahí el cuello. Amor, tú tienes que armar la cunita. Ocas. Déjame la cunita. Gracias. Esta es como la opción uno. ¿Igual que hay? Sí. 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 Y aparte que está al ladito mío. Supongo que como va a estar a tu lado, tú vas a ir a la cama siempre. Ah, ¿no? Es mi timota la cuestión. Estamos viviendo ahora con mis papás porque, o sea, nosotros dos somos estudiantes y no tenemos ni un peso. Entonces, hijita, ¿cuándo más o menos lo estaríamos teniendo? El lunes. El lunes. Estaríamos llegando acá el jueves. Sí. Yo aquí tengo el jueves, si tú te acuerdas. Prueba. So. Yo le voy a cuidar el jueves. Ya. Al final, ¿cuándo entras? ¿A la U? ¿Sabía exacto? No me lo sé. Tengo que tomar los ramos el lunes. ¿Lo cuándo? El lunes. Yo estudio medicina y estamos viendo los horarios, todo eso, para cómo lo vamos a hacer para... tener este hijito. Te amo. Igual, no nos queda nada. ¡Hola, mi niño! Ya. El lunes yo le he pedido todo lo anunciado. Ay, ahora de río. Que estén los dos tranquilos y que la vamos a salgar bien y que no esté satis. Yo creo que más o menos en una hora puedes empezar a tener dolor, mi niña. De ser así, te vamos a poner anestesia cuando tú la solicites, ¿ya? Ok. Estoy muy asustada porque me duela mucho el parto. ¿Qué pasa? ¿El parto? No pasa nada. Entonces yo voy a estar al lado todo el rato. ¿Vale? Ahí lo pasa. Nada, vamos a hacer. Camina, vamos a tocar atrás y el examen ahí. ¿Vuelta la puerta? No siento nada. 105. No siento nada. ¡Qué rico! No, ok. No, 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 no. No, 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 no. Oye, por si acaso, la vida ya está con 8 centímetros. 8 de 10. 8 de 10. 8 de 10. Estamos, estamos a punto, estamos a punto, ¿cachai? Estamos a 3 cuartos, 3 cuartos, ¿cachai? Como la carne es así. Y fíjense tranquilito, mi amor, usted ya ve que le están calentando la camita. ¿Yo? ¿Por qué no se... ¿Por qué no se... Fue tranquilo, comí helado de piña. Un abrazo no sentí ningún dolor, fue rápido. Y el Nico estuvo ahí en todo momento. El momento que me empezaba a doler, el Nico me agarraba la mano y se me quitaba todo. Fue súper lindo. El pichón chico, ¿no es solo? Sí, ahí está. Se la mandó. ¡Guau! 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 ¿Un pichón? Es precioso. ¿Es precioso? Pero es que los 500, fíjate, grande. ¡Uy! ¿Ya lo vas a ver? Ya, ya. ¿Lo contaste esta? ¿Y la Vivi? Bien, po. ¿Bien? Ahora le vamos a volver la guagua. El papá le bajó la palia, que es normal. ¿En serio? No sé, pero de paja, pero normal. ¡Guau! 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 ¡Qué cosa más linda! ¡Guau! ¡Guau! Es perfecto. Es guatón. Es perfecto. No es guatón. Es perfecto. Sí. Oye, aquí es flan. Esto es papel agotón. Nosotros juntos. Es un pecho. Este, en mi duda, es algo mágico en la vida. Nunca, nunca, nunca lo van a olvidar. No sé. Sí. ¿Qué? No sé. No sé. No sé qué. No sé qué. No sé qué. ¿Qué? ¿Qué quiere sentir? ¿Qué quiere sentir? No sé. Hola, Vivi. ¿Cómo estás? Felicidades. Y gracias. Gracias. ¿Cómo estás? Hola, Nico. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? cuñada la abuela lola está precioso como fue todo cuéntame rápido así su pelea rapita y como lo ven a ellos y con papá y como mamá pensé que ganaste a los dos meninos pero no fueron súper soportados han dejado un poquito de lado los estudios o sí un poco pero era para aprovechar el estar el último tiempo no sólo dos solos porque ahora de acá para adelante vamos a estar con el Andresco entonces y qué pasa con la presión de la familia catetean que tienes que seguir estudiando que las notas las pruebas pero yo creo que igual los dos ya somos grandes entonces nosotros podemos escoger y la Bibi sí pues sí ya somos una familia fuerte queremos como con el Nico ser lo más independiente posible como poder ganar nuestra plata y mantener nosotros las cosas del angrecito igualmente lindo Andrés cómo ha sido la llegada de Andrés mi cuenta no hay algo tan emocionante ayer lloraba yo con mi marido en la noche y conversábamos de todas las cosas de ti te gustan poquito la guagua va a pasar de abuela en abuela de brazo en brazo cuáles son los pasos que vienen desde ahora en adelante nos vamos a casar luego o sea o sea estamos casados por sí pero por la iglesia nos vamos a casar luego y porque hubo una especie de castigo ahí no 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 pero no no nos llevamos completamente podríamos decir como limpios para poder entrar al templo que nosotros creemos que es como claro no era lo perfecto que se esperaba eso es claro quiero preguntarle al Nico por el examen este ahora yo creo que de lo que queda para adelante tengo que ser como mucho más hombre en el sentido de estudiar con muchas más ganas necesito un dos para que me den cuatro por lo menos juntos como no me vamos a sacar un dos no hay una persona más nada yo creo que sí yo creo que sí me dijiste que esta es la primera noche que voy a pasar con usted por la casa no sé cómo crees que va a ser el tema y qué se va para cuidarlo no ese tema va a ser súper fácil yo vengo saliendo de una prueba así que que la vi se encargué no sé si se me vino o trabajo sino que por decirlo de alguna manera se me fue todo para arriba es como el chuta no como le fue me dijo que le fué pero está en camino ayer ojalá viera bien necesitaba subir pocas no tantos de ahí pero igual no te digo nada no 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 han puesto exigencias sino que no han ido como dando consejos ya estoy como cabros de repente han estado flojeando un poco pueden hacer las pilas todo difícil o sea una pregunta está difícil la otra toda está muy sacable ya entonces yo creo que la pelúa yo creo que me puedo sacar como un cuarro ya entre ellas algo y las otras dos me fue bien que lo más les pedimos a ellos pero sobre todo a nuestra hija que le podemos exigir un poquito más que ella se esfuerce por ser feliz y poder tener un equilibrio en su vida o sea no lo más no es lo más importante para nosotros que ya sea la mejor alumna de medicina de su curso en este minuto para nada de hecho con el papá hemos conversado que no importa cuánto tiempo le tome terminar su carrera y cómo se va a entrenar ahora en la noche sí tenemos que ver cómo se porta cómo se va a analizar juntos solo con él oh sí cómo se va a analizar es que no sé tenemos que ver cómo se porta porque depende de cómo desea el po si gustan si gustan nos pide el consejo a nosotros vamos a dormir hoy día con él para cachar cómo es ¿qué hacemos? la mamá atendía a la guagua toda la noche con el tema de la leche y yo cuando llegaba el momento de la mudanza ahí yo asumía y me paraba la mudada ¿que escuchaste amor? no pero eso es sobre nosotros pero lo que se dice no resultó, nos ayuda a nosotros nos ayuda ay oh qué rico como está en el trasero listo ¿estás contento Andrés? ahora sí voy a tomar lechita ellos tienen una habitación que es su casita entre comillas entonces de esa puerta para adentro nadie se mete o nadie tiene derecho a tomar ningún tipo de decisiones en algunos aspectos y es muy lindo comparten con nosotros pero se nota que son una familia aparte ¿y ahora tú estudias? en eso estoy ¿qué es? ¿placodas? ¿placodas? las placodas es donde sale como el órgano de la visión las preguntas que ellos te van a hacer yo creo que son más aplicaciones que... no van a ser como tan... ¿qué definiciones? sí, sí ¿hacemos la oración? ¿quién la hace? tú nuestro amado y querido Padre Celestial te agradecemos por el día de hoy te agradecemos por todas las bendiciones que nos da y que el día pueda ser productivo lo que queda de él y que en la tarde podamos hacer algo entretenido y esto lo dejamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén lo que yo quiero este año es tomar menos ramos tal vez hacer este año en dos pero yo no quiero nunca congelar, o sea, estar haciendo como nada y yo siempre he creído que... la mujer aunque tenga un hijo tiene que ser profesional ahora empezó lo más difícil, entré a la universidad despertarnos temprano despertarme a las cinco más a la leche para que a las seis levantarme y después a la huya, estoy cansada ¿se portó bien esta noche? sí, estamos bien hoy día el Andrésito lo viene a cuidar mi abuelito porque los martes no teníamos nadie con quien dejarlo para mí de repente puede ser más peludo en el sentido que mi horario está súper copado entonces, he jugado más peludo porque tengo que salir más y lo veo menos mira, el Andrésito come 150-180 ml cada 3-4 horas si volviera el tiempo atrás, sí lo cambiaría porque es algo que es lindo, hermoso vivirlo, pero en su momento justo mi vida es tan pesado que te tienes que estar mirando todo el rato después de estos dos meses que estuvimos todos el día juntos ir a la Universidad del Nuevo es súper difícil, como que me cuesta mucho dejarlo me da tanta pena verlo y saber que no lo voy a ver hasta siete horas más y bueno, eso es lo que tenemos que hacer porque tengo que seguir estudiando para sacar una carrera bueno, señor, vamos al colegio ya, ¿me gustaste con la hora? bien visita 18 años, casada, con un hijo, estudiando medicina, viviendo con los papás aunque uno puede pensar que son los mejores papás, digamos, pero igual no es lo mismo que vivir solos entonces, debe ser complicado, debe ser difícil ya, 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 a ver, a ver no me va a dejar hacer nada este bebé todos nos han apoyado mucho, mis papás, mi abuelito, todos mis tíos, todos mis suegros todos nos han ayudado demasiado hola, mi amor, chiquito hola como está mi hermoso, precioso ¿estás contento con esta abuelita? ¿tenemos que cambiarlo entonces? sí ya, ya voy a avisar mi nieta se nos sentaba orgullosa y sorprendí con las noticias viendo todos los capítulos para atrás me doy cuenta que soy una mujer muy, muy afortunada porque veo, no sé, los otros capítulos las niñas que tenían gemelos, que nacieron, no sé, con enfermedades o que perdieron los niños o que no tenían a su pareja a su lado entonces, yo me siento como muy feliz y muy llenita de poder tener a mi hijito bien sanito y mi esposo siempre aquí, a mi lado a las de tres meses conocimos tu historia en el primer capítulo de Mamá a los 15 sí, así lo invito han pasado muchas cosas hasta el día de hoy vamos a hablar de eso ¿la dónde viste, Leonja? estoy muy emocionada con muchas cosas y me decimos tú también me emocionan y no haces nada por hacer una tarea más fácil tú voy a hacer las cosas que yo ya no puedo hacer tú puedes ir a la U y yo no voy a poder ir yo te estoy echando la culpa pero si te estoy diciendo que para ti es más fácil que para mí ¿Quieres saber sexo a la cubuita? ya son las dos niñitas ¿qué cosas no te gustan de él? claramente lo tímido en el fondo es un mamón yo con la Carla estoy porque en verdad la quiero las circunstancias de cuando llegaron las niñas no no eran las adecuadas lo ves de manera distinta porque él está ahí enfrentando a tu papá ¿quiere decir que él de verdad está comprometido con todo lo que tenemos? tú tenés que dedicarte a estudiar, ¿no? sí yo voy a estar de rasito ayudándote ¿puedo pasar? ¿sí? ya, muchas gracias muy fuerte está muy fuerte no 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 ese día 16 estaba tan feliz de que me dije a mi mario otro con el andrés y me dice, nacieron, nacieron y las veo y estaban sanitas y después te digan, no, es que sabes que está hospitalizado. Quiero que yo haya tenido un accidente vascular. Mi hijo no son las acuerdas. Puede tener un ataque epiléptico, etc. Llegué a la casa solo con la Anto y la Mariana quedó hospitalizada. Sentir que un hijo de uno queda fuera del alcance de uno, de la protección de uno, es una sensación inexplicable. Hola, mi amor, mira. Tengo miedo de que se sienta diferente. De que la hagan sentir diferente. Fíjate que está la Vivi acá con nosotros, que te quiere conocer. Está muy preocupada por la Marianita, quiere conversar contigo porque tú sabes que ella está estudiando medicina, a lo que tú también quieres estudiar. Qué bacán. Así que yo creo que te puede dar algunos consejos también. Claro, preguntarle cómo lo está haciendo. ¿Y ella tiene una huevo nomás? Sí. Mira, ya está. Tiene menos peca que yo. Tiene menos peca, de todas maneras. Vivi, Carlita, Andresito, Mariana y Antonella. Así mismo. Bien, hola. Hola. ¿Cómo estás, Vivi? Hola. Hola, Andresito. Anda con hambre. Ay, qué cosa más buena. ¿Vamos a conversar ahí con ella o no? ¿Se llama Mariana? Mariana y Antonella. La Mariana está adelante y la Antonella está atrás. ¿La Marianita fue la que tuvo el infarto? El infarto. No sé, ahora que yo estoy mal Andresito, como que me pasa algo así y onda, sería como terrible. Y yo decía, ¿cómo te iba a estar sintiendo tú? Desde el primer día, cuando se llevaron a la Mariana, yo me la sufrí toda. O sea, pensar que la podís perder. Claro. Me preguntaba si era mi culpa, que había hecho mal, que no me había cuidado lo suficiente. Lo único que tenía que hacer en ese momento, yo le dije, yo se la entregué a Dios. Si Dios me la había dado, no me la iba a quitar ahora. Fue súper difícil. ¿Y cómo hasta ahora? Seguimos esperando el diagnóstico. Todavía tenemos que esperar cuáles van a ser las secuelas. ¿Pero come bien? ¿No tiene ningún problema? Hasta el momento no. Hasta el momento el único problema que ella tiene es que convulsiona. ¿Convulsiona? Sí. Por eso ella toma un anticonvulsionante. No, po. Lápatelo. Yo sé que es malo. Pero tú sabes que te hace bien. Ya. ¿Viste? Eso fue todo. Ya. Ya. ¿Qué? ¿Qué? Es que no sé lo que me estáis diciendo. ¿Se nota como la diferencia entre una y otra? No. ¿No? No. Qué rico es eso. O sea, para una persona que llegue las conoce... No piensa eso siquiera. No creen que ella tenga algo así. ¿Pero los exámenes dicen otra cosa? Pero ojalá que siga como desarrollándose bien. Ella fue mamá hace poco y está estudiando medicina. Entonces yo quisiera preguntarle cómo lo está haciendo. Sí, pues yo me quedé con las ganas de estudiar medicina. Pero... ¿Y cómo lo estáis haciendo? Eso te voy a decir, no tenés que... Porque quedarte con las ganas, hay que hacerlo nomás. O sea, tú le podrías decir entonces a la Carlita que se puede, que lo intente. Se puede. O sea, si yo lo estoy haciendo, tú lo podías hacer. ¿Es lo que tú querés hacer, Carlita? Sí. ¿Es tu sueño? Es lo que querés hacer por mí y por ella. Ay, se emociona ella. Es que si yo lo hago, va a ser mejor para ella. Va a ser un bienestar para ella. Hay que luchar por eso entonces. ¿Ah? Hay que luchar, hay que... Hay que esperar ahora. No adelantamos las cosas, pero ahora... Ahora tendrá que venir todo a su tiempo. Yo le decía a Carlita recién, ¿qué estarías ahora tú, Carlita? Eso, ¿qué estarías ahora tú? Si no fuera mamá, estaría estudiando. Si bien yo agradezco mucho todo lo que mi papá está haciendo por nosotras. Igual para mí es difícil que ellos carguen con mi peso y más encima con el peso de mis bebés. Entonces, tengo muchas ganas de poder yo también ayudar en algo. Es como frustrante saber que... Que eso... Esa podría haber sido mi vida. Pero... Ahora tengo otra vida. Tengo una vida propia y dos vidas chiquititas que tengo que cuidar, así que... Bueno, es decir... La universidad no está arrancando. Va a seguir esperando. Oye, yo veo que la Vivi está súper bien, criando a su Andrecito. Así que queremos desearte toda la suerte del mundo, Vivi, a ti, a la Tres, a tu papá, al Nico. Y me he enterado de todas las novedades que hay en la vida de la Carlita. Exactas. Que son muchas. Sí, hay muchas novedades. Se han pasado otras cosas del de... Carlita, te propongo que me vayas a contar todo ahora mismo. Ya, pues. Vamos a conversar. Muy bien. Chao. Chao, Luisito. Chao, mamá. Chao, mamá, chao. Vamos a ir a tomar la papa. Sí, pololes. Pololi, sigue siendo pololi. Estamos como entre tango y los bilos. Ah, bien. Estamos entre amigos y pololo. Así que estamos como tratando de recuperar esa parte de lo que perdimos. Sí, está calentita. Sí, está calentita esa agua. Voy a ir despertando a tu hermana. Voy a echarte una perna porque quedaste en medio yacón. Listo. Terminamos contigo. Ahora hay que despertar a tu hermano. Buenos días. Hola, mi amor. Ya. No seas la agua. Igual que sean dos bebés, es súper complicado porque quisiera tener más ojos para poder estar vigilándolas a las dos al mismo tiempo. Pero no se me es posible. Igual con las dos igual es mucho trabajo, no tengo tiempo. Para mí la mayoría de las cosas que quisiera hacer en el día la hago cuando llega mi mamá o cuando estoy acompañada porque mientras esté yo solita con las dos no puedo. Le voy a devolver. A ti y a tu hermana. La voy a devolver. Le voy a pedir un remoto. Voy a pedir una guagua de tres años que te coma, que no moleste, que vaya al baño. Que haga de todo eso. ¿Tenía hambre? Ah, que de la papa. ¡Qué bichacha! Ya, chica, ¿vos? Pues quedamos. ¡Casa tu hermana! A pesar de todo, estoy súper contenta con mis dos chiquititas. Es mucha pega, pero yo creo que es impagable todo lo que he vivido con ellas. O sea, recibir una sonrisa en la mañana cuando yo estoy muerta de sueño es lo más lindo que me pasa en la vida. Estoy feliz con ellas porque son muy ricas, me encantan. Andrés, me voy a ver a la niña. Oye. Estás tranquila. ¿No ven a besarla antes de que se pongan a llorar? Pues si la idea no es esa. ¿Tú por qué no quieres dormir? ¿Cómo te has sentido estos días, Andrés? Bien. Ahí. Bien. ¿Qué crees que nos pasó, Andrés? Usted debería tenerlo más claro. Antes era todo bonito. Y de un tiempo a esta parte... Puro peleamos. Yo creo que voy a hablar contigo, en barra. Pero que no sé qué decirlo. Yo creo que es el problema. Que no hablamos. Todo se está ahí... Echando a perder por eso. Y yo no quiero que se eche a perder. No tiene que decirlo. No lo estoy apoyando, lo que quiero hacer. ¿Pero tú crees que es bueno que no tengas un tiempo? Nunca me tengo. ¿Pero por qué no te tengas? ¿Por qué crees tú que es bueno seguir juntos? Siendo que... No vamos a llegar a ninguna parte de siempre. ¿Pero es que ahí está el problema, buscarla? ¿Por qué? Porque a veces es muy negativa. No llevamos meses intentándolo. Quizás tú me veis muy seria, muy parada y... Y todo eso. Pero a mí las cosas me afectan igual. Por eso considero que tenemos que estar separados un tiempo. ¿Y usted cree que es lo mejor? Sí. Hay que conversar malas cosas. Me ayudarse, es que no vale la pena hablar contigo. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no, vos? ¿Pero qué quiere que haga? Quiero que sea yo un poquito más duro, que tenga yo un poquito más de cara este. Tenés que arreglar tu rollo ahí a tú en tu casa y yo a mi rollo aquí en mi casa. Terminé con Andrés porque me molesta que él no se ponga firme entre sus papás. Cuando todo eso esté solucionado, quizás volvamos a estar juntos antes. El problema es que los papás de Andrés no se preocupan por las niñas. Y mientras él no se atreve a hablar con ellos, nuestra relación nos va a mejorar y vamos a seguir peleando. Me gustaría que siguiéramos juntos igual. Porque ella sabe que la amo mucho. Igual es importante para mí y a las niñas. Me da miedo que no quiera volver y se termine todo así. ¿Cómo así no? Yo necesito que empecemos ya a preocuparnos de la situación. Ya las niñas ya van a cumplir cuatro meses y imagínense el diagnóstico que da el doctor sea difícil. ¿En qué sentido? ¿En qué tengamos que llevar a la Mariana a un especialista? ¿Tengamos que estar en la teletón con ella? Es crítico. Sea lo que sea, hay que apoyarla nomás, pues ¿qué vamos a hacer? A mí no me gusta mucho hablar del tema, me da pena. No tenés que mostrarte así, al contrario, tenés que hablar ahí para salir adelante. Ustedes saben que yo tengo mucha fe y como familia tenemos que tener mucha fe. Así que les pido por favor que me acompañen en una manda a la sorteresa de los Andes. Hay que decir la Virgencita y Diosito nos ilumine y que todo salga bien y todo lo que venga hay que afrontarlo con altas fortalezas. Lo más terrible de todo es que es la incertidumbre de no saber qué es lo que se viene. No saber qué secuelas puede tener, si va a ser aprendizaje o tal vez va a derivar en otro problema. Eso es lo que más preocupa. De hecho, para mí hablar del tema es súper duro y súper difícil. Porque mi hija me duele. Pero yo tengo que ser fuerte por ella. Por eso me lo aguanto. Pero no sé, para mí no lo toca el tema, no me gusta. Hemos estado todos como muy angustiados esperando qué es lo que puede tener la niña. Hemos pensado muchas cosas que puede quedar con, no sé, pues con problemas motores que quizá no va a poder mover sus manitos. O quizá va a quedar con problemas de aprendizaje. Igual estamos súper preocupados por el tema, así que vamos a ir donde es hora Teresa, a ver si nos hace un favorcito. Del lunes a jueves estoy estudiando en la universidad y los fines de semana estoy trabajando de part-time. El estar trabajando me permite obtener ingresos para poder ayudar a las niñas. La última vez que vine fue hace como dos años. Compañé a una amiga a pagar una banda. ¿Qué amiga? Estoy muy nerviosa, muy asustada, muy de esperanza. Estoy imaginando muchas cosas en este momento y espero que todas las cosas que me estoy imaginando, no sean. Bien, Dios te salve María, yo le doy gracias, Señor, contigo, bendito a todos, bendito a todos, bendito a todos, bendito a todos. Empieza a pedir milagres muchos, pero... Pido que intercedáis por mí a Dios, que le pidas este favor. Tengo mucho miedo a lo que me pueden desayunar. Me aterra imaginarme que el día de mañana mi hija no va a poder caminar Que mi hija no va a poder jugar con su hermana Que cuando la gente la compare con su hermana Ella quede como la pobrecita Porque ella no va a ser pobrecita Ella si bien tiene Una anomalía en el cerebro Para mí se los da iguales Y siempre lo han hecho Ya pues niña, ya pues niña, más rápido Las maletas, el bolso, la leche, el agua Vámonos, mi cotita, los más Vámonos, mi pellito, mamá Vámonos Hoy día nos toca la hora con el neurólogo Venimos a ver cómo ha evolucionado la Mariana Desde que estoy como súper ansiosa, nerviosa, estoy preocupada Ya señorita, allá arriba Déjela empañar Está desnutrida parece, mira Está abriendo los pulgares Ya, eso Tiene un buen sostén cefálico ¿Cierto? Oye, ¿cómo te va? ¿Ah? Ya, ¿hablas tú? ¿Algo? Ah, ya Está bien Está bien la niña Y ya se ve que tiene un buen desarrollo psicosocial Y eso nos deja bastante tranquilos Porque esa es la parte intelectual Ya chiquilla Mira, la Mariana está bien Ya Y lo que queda ahora Es seguir tratándola Ya Y ir viendo Que no aparezca Alguna epilepsia futuro La niña está muy estimulada Yo creo que lo han hecho muy bien Ya tiene un nivel de desarrollo Que prácticamente Es de cuatro meses Ya tiene cuatro meses La vamos a mandar al fisiatra Y a la quinesióloga Para que empiecen ya la rehabilitación Lo único que estoy esperando ahora Es que empiece la cirugía Y que No sé, pues de aquí a A cuando la niña cumple un año Me digan Pucha, ¿sabís qué? Tu agua está bien No tiene que tomar más medicamentos Tiene que seguir haciendo terapia ocasionalmente Pero Dentro de lo que fue Lo que tuve ella Tu agua está bien Y va a ser una niña normal Y va a correr Y va a saltar Y se va a reír Igual que su hermana Yo digo ¿Qué esperan ellos Para ayudar a Andrés? Porque él tuvo que salir a trabajar Para poder hacer Para no molestar Porque yo sé que en el fondo Él se siente como que Ah, no me voy a molestar más A mis papás Prácticamente Para que no me digan nada No sé qué piensa él O la familia de Andrés Por lo mejor ellos pensarán Quieres ayudarte a ti Y a lo mejor Cree que nosotros Lo vamos a ocupar nosotros No sé, no sé No sé cómo piensas en realidad En mi casa Estamos todos muy desolucionados Por la actitud De los papás de Andrés Pero Yo creo que A mí me molesta mucho más Por la falta de apoyo social Es que a mí no me van a ayudar Para ayudar a su hijo Yo le dije a él Yo le pido alguna ayuda Que se yo No va a ser para mí Va a ser para sus nietas No para mí Refiriéndose a lo que es Los gastos de las niñas En eso solamente aporta Andrés y mi papá Los papás de Andrés Ni fue ni fa Pero bueno Yo Me conformo con lo que me da Andrés Prefiero mil veces Conformarme con poco A tener que exponer a Andrés A más prejuicios Sí Porque el Andrés Se esfuerza demasiado Estudia El Andrés trabaja Le refiere a la... Tienen que aportar con lo económico Yo creo que ellos también Podrían hacerse un poquito responsables Yo creo que Pueden Es una cosa que no quieran Es otra cosa Pero es que Si va a ser pucha Si después va a ser pucha ¿Sabes que yo di esto para tu hija? Yo prefiero que no No, bueno Eso pasó Digamos las cosas como son Yo prefiero que no Porque si va a ser así Si va a ser condicional Yo no lo quiero No lo quiero ni me interesa Y entre más lejos estés Mucho mejor para mí Para mis hijas Porque yo no quiero Que mis hijas Se críen con ese ejemplo Bueno, en algún momento Ellos van a llegar acá Y van a tener que conversar el tema Bueno, cuando ellos vengan Aquí a conversar el tema Se conversará Y yo les voy a decir Lo mismo que lo estoy diciendo ahora Andrés se ha portado muy bien Diría yo Está afrontando su responsabilidad Como padre ¿Solo? Solito Y entre comillas solito Porque está con el apoyo de nosotros Yo lo tenía Tenía un Al principio tenía un concepto Mal No mal Sino que quizá Un poco errado de Andrés Yo le dije Que el día que él me demostrara Que quería a sus A sus hijas Y a la Carlita Mi manera de pensar Iba a cambiar Y hasta el momento Lo ha demostrado muy bien Y va a seguir Y creo que va a ser Un muy buen papá Así como va ¿Y qué onda tú esperas Con un cambio de actitud ¿Hay parte de ellos? No No espero nada de ellos Yo lo único que espero Cosas es de Andrés Punto A mí en realidad No me importa mucho Lo que ellos Lo que ellos den Aporten No me interesa tampoco A mí lo que Lo que sí me duele Es todo lo que ha pasado Con Andrés Desde que no recibió El apoyo De que Literalmente Andrés Ha estado solo En todo esto Ya Te llega el sol Dale vuelta Hace algo Yo la traje Hasta aquí ¿Qué ha sido de tu vida? Ahora que eres estudiante Padre Trabajador Y Y eso ¿Feliz? ¿Feliz? Yo estoy feliz Que estén las niñas Que tengo poco tiempo Para estar con ellas Me gustaría que la Carla Se diera cuenta Que en verdad Quiero estar con ellas Y Que tanto de criticar Que empecemos a ver Otras cosas Y otras cosas Más importantes Que ver Que los dos Tenemos que conversar más Y todo Es que para ti Las cosas No han cambiado mucho ¿Por qué no? Porque tú no vivís Con las niñas Yo no sufre Igual que tú No, no se trata De sufrir Se trata de que Para ti las cosas Pueden seguir igual Y para mí no Pueden Si yo quisiera Claro Pero no quiero Tú no te levantar A las 4 de la mañana A ver a la guagua ¿Y tú crees que a mí Me molestaría Si yo pudiera vivir contigo Y levantarme a las 4 de la mañana Y estar toda la noche Mirando a las niñas Como están durmiendo Si venís recién Llego a la pega La refería Y con así Un manso genio ¿Cuántas veces Te venís a ver Después de la pega? ¿Y cómo estoy Con las niñas Y contigo? ¿Te puede tomar la cara? ¿La habías hecho Todos los días? No Cuando las cosas Se vuelven rutinas Se vuelven cansadoras Si yo hago cosas Yo no las hago Porque la abra la gente Decirle Oye, ¿sabés qué? Me levanté a tal hora Y yo estoy cansado Por las hijas No No, eso no No importa Yo estoy feliz Haciendo lo que tengo que hacer ¿Tú crees que yo no sufro Por no poder estar En las noches Con las niñas? Por no poder Despertar y verlas Pero mira Yo no alegaría Aunque estaría cansado Me gustaría adelantarme A las 3, 5 de la mañana A salir a la leche A las niñas Y verlas Todos los días Cómo están Cuando yo quiero saber Cómo están No puedo Porque no te puedo llamar Porque estás durmiendo O porque estás ocupada No puedo a la hora Que yo quiero saber Cómo están las niñas Y yo no puedo saberlo No sé cuánto me gustaría Estar con ellas Y contigo Aunque tú Estés enojado conmigo Te llamo igual Aunque Andrés y yo Ya no estamos pololiendo Él sigue viniendo Todos los días Ver a las niñas Y igual Nos damos como el tiempito Para hablar de nuestra relación A ver qué pasa Son dos cosas Bien diferentes El cariño que te tengo Cuando estás enojado Cuando estás enojado Igual me preocupo por ti Aunque no estés conmigo O no quieras estar conmigo Igual voy a estar preocupado Que no te pase nada Igual eres parte de mi familia Tengo que hacerte enojar Para que me digáis las cosas ¿Y la sigues queriendo? Yo sí Sí, sí, ya saben que la vamos todavía Bueno, entonces Terminaron pero se siguen viendo ¿Y tú vas a verlas siempre? Todos los días Todos los días ¿Y a las niñitas también? Sí, a las tres las voy a ver ¿Y ahí esta vía tuya de correr siempre? ¿Entre las clases, el trabajo? ¿Mucho sacrificio? Sí, pero por las niñas y la Carla vale ¿Qué dice la mamá? Yo lo digo por la hija que lo haga ¿Por la hija? ¿Por qué? Por la Carlita ¿No dices tú? No, porque la Carla La ha cambiado bastante Espero que no te enoje, Andrés No nos deja ver las niñas Nos prohibió ir a ver las niñas ¿Cuántas veces las has visto tú? Como tres veces las hemos visto ¿Nada más? Nada más No sé, no las hemos visto crecer Solamente sé con un pobre Andrés ¿Cómo están? ¿Y por qué? ¿Qué explicación va? No sé, ninguna explicación No habla con nosotros No sabemos nada Mi madre le dice a Andrés Dile a la Carla si podemos traer las niñas Aunque sea por un rato Pero no, nada, no se ilusiona ¿Cómo lo vives tú eso? Yo estoy súper mal por eso En realidad Andrés no sabe a lo mejor cómo estoy yo Pero me está dando como la depresión Paso llorando Veo niñas por todos lados Me imagino las niñas Para mí las niñas son todo Igual que él Él sabe que yo lo quiero a él Si hemos tenido problemas entre nosotros Pero es madre y hijo Pero es solucionable El Andrés dijo en su casa Que no quería que vinieran a ver a las niñas Por problemas que nosotros habíamos tenido Y nadie lo pescó Y eso me da raya Porque eso quiere decir Que su autoridad como papá Se la pasan por cualquier parte ¿Y tú crees que era bueno Que dejaran de ver a las niñas Por un problema de ustedes? Es que lo que pasa Es que los papás de Andrés Son de esas personas que llegan Como si éstas fuera de su casa No son capaces de avisar Y si ponemos en una balanza En comparación la familia de Andrés Con la mía es súper distinto Quizás nosotros no tenemos grandes cosas Pero tenemos lo que es realmente importante ¿Qué es lo realmente importante? El apoyo, el amor Es que alguien esté ahí cuando uno lo necesita ¿Tú crees que en el caso de él no pasaba? No Sobre todo cuando fue lo de la marina Más le dejaron solo Cuando lo necesité este Cuando estuvieron los niños No estuvieron Para el parto no habían estado Después llegaron del último Pero cuando estuvo lo de la marina Andaban de vacaciones ¿Sientes que te hicieron falta Y en eso le encuentras razón a la Carla? En esas cosas sí Yo con todas las cosas que hago De repente duermo súper poco Igual pero estoy feliz Al ver a la Carla y a las niñas Pero igual me hago el tiempo de ir a verla Porque mi papá de repente No hace hacer el tiempo ¿Cuántas veces la otra vez fuimos a verla? Y te dijimos lo que nos pasó El papá en la Carla No siquiera nos saludó Fuimos a ver las niñas Te dijimos Y nos dejaron con la Carla Solo en la pieza con las niñas La mamá en la Carla Salió en la Carla y el papá Nosotros nunca a la Carla Le pusimos mala cara aquí Nunca le hicimos eso Y ellos no hicieron eso Eso a nosotros nos dolió Nos dolió bastante Juan Andrés Tú también tienes que entenderlo Como padre Lo que duele Que a ti te cierres la puerta Es la cara ¿No te gustaría que siguiera junto? No, porque la Carla Lo ha hecho sufrir mucho Sufrir mucho Y no lo entiende en realidad Porque se enoja por tonteras con él ¿Qué piensas tú De lo que dice Andrés? Esto de que no estuvieron Que ustedes faltaron Siempre lo hemos apoyado Sea como sea Que hemos trabajado Nunca le ha faltado Y si hemos trabajado Y estado poco contigo Porque las cosas no son Materiales No, si no es materiales Pero lo estudió Tu papá solo no puede La ropa, zapatos Uno solo no se puede Juan Andrés Lu, agua, teléfono El cable Que para trabajar las cosas Todo eso sale plata Lo que hizo Andrés Fue un gran paso Porque eso es lo que yo espero de él O sea, que por fin Está diciendo las cosas como son A mí me hace sentir muy orgullosa de él Porque eso es lo que yo quiero En él Lo que yo quiero que él sea Ese es el papá que yo quiero Para Antonella y Mariana Yo pienso que ellos Para poder Preocuparse de la niña Y estar con la niña Primero tienen que preocuparse De sus hijos Preocuparse de Andrés Primero Después de los niños Son las dos caras de la moneda Andrés está solo Y yo estoy súper apoyado Entonces Para mí verlo así Es súper triste Mi mamá por lo menos Y mi papá igual Tienen que cambiar ¿Qué más? Mi mamá que Sin quererlo Siempre saca las cosas en cara Que cuando compra algo A veces yo no tenía Para comprar Y yo me sentía súper mal Mi mamá compraba algo Y estaba hablando con la de acá Le decía No, si yo lo compré O sea, ¿cómo me sentía yo Si yo no podía darle nada? Sí, yo lo he pensado Y ya Si lo he dicho Yo le digo disculpa Porque uno lo Cuando está enojado Tiene rabia Dice tantas cosas Que no tiene que decir ¿Qué estás aquí A ti, está tú a hacer? A conceder tú A que vengan A abrirle las puertas de tu casa A facilitarle una conversación Con tus papás Yo pienso que La conversación primero A facilitarle Las puertas de mi casa Todavía no ¿No quieres que vengan todavía? No Porque no hay No hay preocupación Yo no les he pedido nada Nada, nada, nada Yo no los he llamado A pedirle Pucha, ¿sabes? Que me falta un tarro Nada Nada de nada Yo todo Imagínense que yo a la Andrés Me cuesta mucho Recibirle todavía La plata que me pasa Me cuesta mucho Recibirle cosas Porque Para mí es difícil aún Tener que estar Pidiéndole cosas A otra persona Que no sea mi papá Pero por ejemplo La mamá de Andrés Decía ahora que ella Estaba triste Que estaba con depresión Que quería ver a las niñas ¿Tú estarías dispuesta A ceder en eso? Tenía que pensarlo Porque yo no he visto Ni la tristeza Ni el cariño Ni la preocupación Ni nada ¿Estás enamorada todavía de él? Yo sí Yo estoy muy orgullosa de él Y quiero estar con él Sí, sí ¿A futuro? Yo quiero estar con él ¿Qué quieres casar con él? A los 38 años Antes no No, yo se lo dije Yo sí quiero volver con Andrés Tengo muchas esperanzas En que esto resulte Y He estado pensando En hacerlo de una manera bonita O sea Tratar de dar una sorpresa Chiqui, me lo pongo Si no te voy a caer No, no te voy a caer No te voy a caer ahí No te voy a caer ahí ¿La confía yo en mí? No, si no te voy a caer Vamos Muy por ahí No, vamos Vamos Y aquí se acaba Chiqui, ¿tú estás aquí? ¿Qué? ¿Tú estás aquí? Ya Chiqui, ¿tú estás aquí? Chiqui, ¿tú estás aquí? Les Siento todo lo que pasó Solo quería arreglar todo Estaba cansada y confundida Pero no era tu culpa Y entendí que no quiero perderte Gracias por esperarme Y aguantarme ¿Por qué te reí en esa parte? Sé que soy difícil de llevar Pero también sé que te amo Y por eso quería preguntarte Si podemos empezar de nuevo Si aún me amas Y si... ¿Quieres volver conmigo? ¿Por qué me decías eso? ¿Por qué qué? Porque cuando yo te lo pedí a mi pantalla Era que te pasa No, te decía que no nomás No te mandaba lejos Solo te decía que no Tenés que responderme lo que te pregunté No me preguntaste nada Sí, te hice una pregunta Pregúntamelo tú ¿Quieres volver conmigo? Sí ¿En serio? Ya puedo parar esto en este momento Tenés que pararte y venir a darme un beso ¿Y yo? ¿Querés que vaya yo? Vamos Igual, pero ¿Qué hora sí quieres estar conmigo? Porque independiente de los problemas Que nosotros tengamos O de la molestia que yo sienta Hacia tus papás Yo estoy contigo No estoy con ellos Y que a mí ¿Qué me importa? Eres tú Porque tú soy el papá de mis hijas Tú soy mi pareja Entonces Para mí lo importante de allá Eres tú ¿El barrio te asegura? Sí ¿No en todo? Qué bueno Yo siempre he estado seguro ¿Hm? Yo siempre he estado seguro Tú sabés que te llevo menos todos los días Mucho Sí Y te amo mucho Mucho Ah, yo también Hagamos salud por Por esta No va a comenzar Salud Yo para Mi futuro Con Andrés y las niñas Espero Muchas cosas Tenemos muchos planes Que ojalá se cumplan Entre eso está Que el Andrés Pueda terminar su carrera bien Y también yo pueda entrar a estudiar Para que En un futuro próximo Podamos darle lo mejor A nuestras hijas Y quizá formar Una familia Como debe ser Con casa Y juntos Y así Así termina la primera temporada de Mamá a los 15 Le agradecemos a todas las embarazadas adolescentes que participaron en el programa A los padres de sus hijos y a sus familias Durante tres meses conocieron las vidas de estas 14 niñas Se emocionaron con sus historias y vivieron sus partos Hoy ellas son mamás a los 15 Y en sus vidas han ocurrido cambios importantes En algunos casos cambios radicales Por eso el próximo miércoles estrenamos en TVN Mamá a los 15 en vivo Estaremos con cada una de ellas Y conoceremos en qué están sus vidas hoy Se llevarán varias sorpresas Como estaremos en directo la participación de ustedes a través de las redes sociales Será fundamental Ya lo sabe Los esperamos junto a estas Mamás a los 15 El próximo miércoles Después del laberinto de Alicia Se ocultaba en los pilares De los viejos pasadizos Para esconder el hijo Que pronto le iba a llegar Fue difícil esconder En un blanco delantal Los tres meses De mamá Y salía del colegio Con un 7 en la libre ¡Gracias!